Historia de vida número 18 Aquí nos encontramos para una nueva presentación de esta solapa de los días viernes aquí en TV Y estamos con Javier Nieva Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, 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 bien Muchísimas gracias por esta invitación Es muy importante para mí y para el salvamento deportivo por ahí estar presentes en los medios Y poder difundir un poco lo que hacemos al ser un deporte desconocido Para la gran mayoría está bueno poder hablar un poco del tema y que se conozca Bien, ya adelantando un poquito esto del salvamento deportivo Pensando en que sos profesor de Educación Física, Head Coach de la Selección Argentina Director de la Escuela de Salvamento en Patagones De Guardavidas, mejor dicho, en Patagones Y un poquito arrancar en cómo llegó esta profesión a vos Cómo te fuiste metiendo a poco Si bien has estudiado para profesor de Educación Física Cómo llegás al agua, ¿no? Bien, yo en realidad no soy de acá de la comarca Soy de Buenos Aires, soy de Avellaneda Y allá más o menos a los 8 años, 8 o 9 años empecé a nadar en Independiente Y bueno, tuve un profe que me marcó mucho Tanto a mí como a mis amigos de ese entonces Que muchos siguen siendo Él era profe y guardavidas Era una persona que sabía llegar mucho Que sabía transmitir Y creo que fue ahí donde empezó un poco mi pasión por el agua Empezamos a nadar, a entrenar, a competir Y bueno, me empezó a gustar Era un poco mi idea cuando estaba en el secundario Ser guardavidas cuando lo termine Pero bueno, por diversos motivos no se pudo La vida me trajo acá Acá hice el Instituto de Educación Física Me recibí de profe y mientras hacía el instituto Se abrió la posibilidad de hacer el curso de guardavidas municipal acá en Viedma Hice el curso, empecé a trabajar en el río Me recibí de profe en el año 2006 Y tenía un amigo Un amigo que estaba en Bahía Blanca Que ya no está ahora Que en paz descanse Que bueno, siempre me incitaba a que vaya allá Que haga la escuela de guardavidas allá en Bahía Que era otra cosa, que era mucho más completa Y yo sentía cuando trabajaba acá en Viedma Que como que me faltaba un poco Así que al año siguiente que me recibí de profe Me fui a Bahía Blanca Hice la escuela de guardavidas allá en Cruz Roja Y al año 2008 volví para acá, para la comarca Y ahí comenzó todo La posibilidad de dar el curso en Viedma Se abrió el concurso para director de la escuela de guardavidas de Carmen de Patagones Lo concursé Gané y a partir de ahí empezó a fluir todo Bien Experiencia, porque no solo aquí has nombrado Bahía Blanca Avellaneda, Bahía Blanca, Viedma Pero experiencia en otros países también tenés Has estado en Brasil Ya me dirás vos, ¿en dónde más? Sí, sí, bueno Tanto la profesión, creo que todas las profesiones Si uno se queda con lo que tiene Se estanca Siempre mi Por ahí Mi estilo de vida es ese Siempre estar tratando de tener lo más Lo más novedoso Principalmente para la formación Desde el año 2009 Que estoy a cargo de la escuela Llevamos 15 promociones Estamos en la 16 ya Y todo va cambiando Todo se va mejorando y actualizando Entonces Siempre tratamos de estar capacitados al día Tuve la posibilidad de ir a hacer el curso de guardavidas civil A Balneario Camboriú en el año 2021 Y trabajar en temporada en el año siguiente Y bueno, eso me dio la posibilidad de capacitarme un poco más Y traer esas cuestiones, tal vez innovaciones que acá no tenemos Volcarlas a lo que es la formación Y también interactuar con gente del salvamento deportivo de Brasil Que ya conocíamos acá con los chicos de Aguas Desde tiempos anteriores Porque también tuvimos la posibilidad de viajar con el salvamento Bien ¿Qué es Aguas en sí para la gente que no está metida en el tema? Aguas es una institución Es una asociación civil Es un club de salvamento Que nosotros fundamos con un grupo de guardavidas en el año 2012 Que se creó Con personería jurídica acá en Viedma Y se creó como un espacio Para poder generar Justamente encuentros entre guardavidas Para capacitarnos Para poder entrenar Para tener, digamos, fuera de temporada En lo que es en el año Algo más Y fue creciendo Éramos pocos Nos encontramos también en una capacitación en Buenos Aires Con gente de otros clubes de salvamento Y nos involucramos en un circuito En un circuito de salvamento nacional Que pertenece al EPSA Que es una institución de Buenos Aires Y a partir de ahí empezamos a viajar Éramos en un principio Al primer torneo fuimos cuatro en un auto Y bueno Nos enganchamos Empezamos a buscar espacios acá de pileta Empezamos a entrenar A también preparar nuestros propios elementos Porque es un deporte muy amplio También donde se compite en tabla de rescate Donde se compite en un kayak Que es para el mar Que se llama surfki Entonces como que fuimos tratando De empezar a tener nuestras propias cosas O hacerlas a pulmón Como sea Y nada Fue creciendo Fue creciendo Y hoy Desde el año 2013 Al año siguiente que nos creamos Conseguimos arrancar con un proyecto Que se llama Mini Guardavidas Donde han pasado infinidad De niños y niñas Que Cuyo Enfoque fundamental Es la prevención Sobre el Sobre el ahogamiento O sea tratar de que los chicos Y hoy en día también los adultos Ya por fuera Del proyecto Mini Guardavidas Llegamos a todos los que más podamos No es enseñar natación Sino es enseñar a Disfrutar el agua Y además de eso Compartir valores como Como el trabajo en equipo Como la ayuda hacia el otro Porque también enseñamos lo que es La posibilidad de poder ayudar A alguien que está en problemas en el agua Obviamente con las limitaciones Sin ser guardavidas No formamos guardavidas en aguas Sino que damos las herramientas básicas Para que sepan Dónde bañarse Dónde no bañarse Qué es lo que hace el guardavidas Qué es lo que tiene en su botiquín Cuáles son los sectores prohibidos Cuáles son los riesgos del mar Del río De las piletas Entonces avanzamos desde ahí Y hoy en día Tenemos chicos que han pasado Por el proyecto Mini Guardavidas Que se han convertido en guardavidas En formación Que han estado en selección juvenil Que hoy están en selección mayor Que han pasado también ya por selección Por mundiales Y nada Siguen como un camino que Arrancó allá por 2012 Y hoy sigue cada vez más fuerte Bien Pensando en esto que marcabas De la selección Cómo es la llegada de la selección Cómo está hoy la selección Como bien marcás Es un deporte prácticamente amateur Que se va nutriendo De lo que pueden brindarle Quizás los que se acercan Y ustedes mismos De a todo pulmón Como bien decías Cómo está la selección Cómo llegaste a la selección Cómo ves a la selección hoy Bien Bueno El crecimiento de agua Ya desde los primeros años Empezamos a captar gente Los guardavidas locales Se fueron interesando Empezó a crecer el club Empezamos a viajar En grupos más grandes Y el crecimiento de agua Hizo que un poco Mi figura Este un poco más presente Como una especie De capitán del equipo Entrenador Este más presente Para el EPSA Empezaron a ver La posibilidad De que yo pueda ser Parte de un cuerpo técnico Se decidió Que sea parte Del cuerpo técnico De la selección Que viajaba Al mundial 2016 En Holanda De la selección mayor De la Open Así que empezamos ahí Ya van a ser 10 años Que estuve a cargo De la selección Estuve a cargo En el mundial 2016 En Holanda En todo ese proceso A cargo del proceso Del mundial 2018 Que fue en Australia también Y también para el 2020 Que se tuvo que suspender Por pandemia Y para el 2022 Que fue en Italia A ese mundial No pude viajar Por cuestiones personales No pude viajar Pero también fui parte Del cuerpo técnico Y después continuó Mi laburo Hacia el mundial De este año Que es ahora en agosto A cargo No solamente De la selección mayor Sino en el rol De head coach De las dos selecciones Porque está La selección juvenil Y la selección Open Estoy a cargo De los cuerpos técnicos De ambas selecciones Bien En cuanto a selección Imagino El armado ¿No? El equipo Del plantel Y demás ¿Cómo está Vietma Para esa selección Y cómo es El resto del país Si es que Si hay posibilidades De ir a buscar En otros puntos? Es un deporte Que ha crecido mucho En todo el país Se viene difundiendo Un montón Justamente porque Tiene la premisa esta De que es el deporte Que salva vidas Por todos los valores Que mencioné recién Entonces Se está empezando A poder golpear puertas Y que nos puedan Que nos puedan escuchar Porque en realidad Habla de prevención Es un deporte Que está dentro De los World Games Que vendrían a ser El escalón Inmediato anterior A los Juegos Olímpicos Y ya puja Por ser olímpico Va a ser deporte Demostración O deporte No sé Como lo llaman Invitado A los Juegos Olímpicos De 20 a 32 Que van a ser en Canberra En Australia Así que eso también Le está dando un impulso Y la selección Fue creciendo En los últimos años Aguas y Viedma Y la provincia Tuvieron siempre Representantes Desde el 2016 Hasta acá Y hoy en día Tenemos la posibilidad De que 6 deportistas De los 12 Que conforman La selección juvenil Sean de Aguas Y 6 O sea Esos 6 Arrancaron Con el proyecto Mini Guardavillas De a los 10 11 12 años Y hoy están Con 16 años En una selección juvenil La categoría juvenil Implica La edad es de los 15 A los 18 años O sea Van a ir a competir Con chicos más grandes Lo saben Están preparándose Para eso Y bueno Incluso tienen la posibilidad De tener un ciclo más Como selección juvenil Para el año 2026 Que el mundial va a ser En Marruecos Y tenemos 3 deportistas También Dentro de la selección Open Dentro de la selección mayor Que no es fácil Llegar ahí Está cada vez más complicado Cada vez más competitivo Hay cada vez más deportistas Que se interesan En En mejorar En adquirir Sus propios elementos Incluso hay deportistas Que están creando Sus propias tablas Prácticamente a nivel De las mejores tablas O sea Está creciendo un poco También Lo que es la logística De los clubes Y eso hace que mejore Obviamente El rendimiento Así que es cada vez más difícil Llegar a la selección Y hoy tenemos 9 deportistas En selección Más 2 deportistas En carácter de suplentes De la selección mayor De la Open Bien ¿Qué rescatás Del pibe ese Que vino a Avellaneda A hacer guardavidas Se forma Se siente como que Le falta algo Sentís que te llenaste En Bahía Sentís que te seguís llenando Hoy acá Y que eso Que estaba quizás Perdido Que hacía que a vos Te genere dudas Quizás El formarte solamente acá E ir buscando Y la formación constante Hace que hoy Los chicos que se forman Como bien decís De mini guardavidas Hasta llegar a la selección O quizás ejercer la profesión En el río En el cóndor Onde les toque el destino Tiene hoy Eso que le has podido aportar A Aguas Se me cruzan 10.000 cosas Nada Creo que Como te dije Uno siempre trata De estar actualizado Y crecer Y compartir O sea Nunca fui una persona Y dentro de mi entorno Y mi equipo de laburos Somos todos iguales Tanto los profes de Aguas Como los profes De la escuela de guardavidas Tratamos de brindar al máximo Nos hemos capacitado siempre Nada Cuando vine a Viendula Vine con una mano atrás Y una frente Y El instituto Es una institución El instituto de educación física Es una institución Que te acoge mucho Que es una Te convertís en familia Entonces Es como que fue Una formación Que disfruté muchísimo A la par De que después Me formé Cuando estaba cursando Como profe Como futuro profe También como guardavidas Empecé a trabajar Incluso junto con compañeros Del instituto Y Nunca me sentí de afuera Hoy me siento Un rionegrino más De hecho Mis hijos Han nacido acá en Viedma Ya son muchos años Y Nada Soy como Me siento local Nunca Nunca me sentí Extranjero Porque nada Muchas veces A los porteños Dicen los porteños Que esto que lo otro Bueno Yo nunca me sentí porteño En realidad Siempre me quise ir de allá Más allá de los afectos Que uno tiene O la familia que dejó Para mí fue muy Fue muy enriquecedor Y me hizo crecer mucho Venir acá Y a partir de ahí Creo que empezó Un cambio en mí Que Empecé a descubrir Que podía hacer cosas Más grandes De las que tal vez Pensaba hacer Y Y para mí O sea No siento que estoy en un techo Siempre siento que puedo dar Un poco más Por eso me sigo formando Me sigo capacitando Sigo tratando De compartir Con la mayor cantidad De personas Que pueda La profesión Y Hoy poder hacerlo En la formación profesional Ya desde hace Tantos años Es Es un orgullo Y es un Y es un sueño también Porque Compartís todo O sea Todo lo que vivenciás En una temporada de laburo Como guardavidas Después lo volcás A la A la formación Más allá de los conocimientos O una currícula Que te dice que vos Lo que tenés que enseñar Es esto, esto y esto De las experiencias Te vas nutriendo Así que Es lo que trato Como director De la escuela De guardavidas Que el resto De los profes Haga y viene Saliendo así Y en aguas también Es lo mismo Tratamos de nuestra Experiencia deportiva Y profesional Poder volcar Todo lo que tenemos Para que los chicos Crezcan sanos Y crezcan deportivamente También Y hoy en día Ya desde hace varios años También No fue un objetivo principal Desde la formación De aguas Apuntar al alto rendimiento Pero vino solo Vino solo Nos tuvimos que preparar Un poco más Tuvimos que Los profes Están súper capacitados Son entrenadores Que llevan deportistas A una selección Así que Eso es Es un logro enorme Bien Como Ya que te adelantaste Dijiste los Juegos Olímpicos ¿Te ves en los Juegos Olímpicos? No, no sé No sé Creo que este es Mi último ciclo Dentro de la selección Quiero disfrutar El salamento Desde otro Desde otro punto Porque como bien dijiste En un principio Es un deporte Muy amateur Entonces ya son 10 años De ponerle mi vida Al deporte Y Un poco fui dejando De lado al deportista Para Para estar en el cargo De gestión Que implica estar A cargo de una selección Entonces Quiero Volver un poco A entrenar Porque el salamento También Va desde Las edades Muy tempranas Y es un deporte Que lo practican Hasta Gente de más de 70 80 años Vos vas a los campeonatos Mundiales Está el mundial Master Interclubes Y tenés gente De 70 años Que vos los ves Y son animales Son bestias Arriba de la ola Con las tablas Espectacular Entonces bueno Creo que Apunto a tener Una vida saludable Y deportiva Dentro de eso Pero si aspiro A que Deportistas de aguas Puedan estar En un juego olímpico Y nada Creo que es algo Muy grande Pero que se puede lograr Siempre apunto que sí En cuanto a los deportistas Y a todo aquel Que aún no es deportista Y se quiere acercar De estas infancias Que vos marcás Quizás alguien que Nada Y no lo hace De manera profesional O quiere investigar Un poquito más Donde se puede acercar Cómo puede hacer Para formar parte Bien Como te decía El deporte El salomento deportivo Es un deporte Que engloba Muchas disciplinas Tenemos gente Que viene del atletismo Gente que viene Del canotaje Gente que viene Del surf Y gente que viene De la natación Entonces No es que tienen Que ser nadadores O haber nadado En algún club Acá por lo general El único club de natación Fuerte es Villa Y siempre hay chicos Que o entrenan Además en Villa Porque no nos alcanzan Los espacios que tenemos Nosotros para dar pileta Pero cualquier persona Que se quiera sumar Bienvenido sea por las redes Nuestras redes Arroba Aguas Guión bajo Punto ARG Ahí se pueden comunicar Y están los espacios abiertos Para cualquier edad Para cualquier edad Estamos entrenando En el río Obviamente ahora En el invierno Se torna un poco más complicado Pero igualmente Siguen remando Los chicos Y con las tablas Después lo que es La parte de pedestrismo Hacemos en la pista De atletismo De Viedma Y en los cajones de arena Porque obviamente Las pruebas después Son en playa Y la pileta Siempre nos da Un espacio En el Ministerio de Educación En lo que es la pileta Ahí que está Atrás del instituto Tanto para el proyecto Mini Guardavidas Como para el equipo De salvamento Bien Y para cerrar La última Te hago Si tenés que escribirte En tres palabras ¿Quién es Javier Niva? No la pensé a esa En tres palabras Así Cortadas Sí, sí Nunca sale Sí, pero sí Nunca sale Es difícil Creo que soy Una persona Apasionada Por lo que hace Con mucha convicción Y amor ¿Para definir A salvamento deportivo? Y el salvamento deportivo Para mí Es un estilo de vida Es un estilo de vida Cerramos con eso Gracias Muchísimas